Y sufriste y te hiciste bolas, como vi las declaraciones de Jimena Navarrete, y digo, Jimena, de veritas Jimena, no, no, bueno, no pierdas tu tiempo, no pierdas el nuestro. Ay, es que es tan amable conmigo el señor, yo no puedo decir nada malo de él. ¿Qué? Es un xenófobo, misógino, maltrató a nuestros mexicanos, además sale y todavía dice que no les va a ofrecer una disculpa. Ahora, disculpa a nosotros, no disculpe, señor, palabras mucho más claras y sencillas. No le estás midiendo el agua, para ver si el señor te va a querer o no te va a querer. Le atoras, el concurso que tú representas, representa la dignidad de tu país, no puedes permitirlo. Entonces, resumo, yo no estoy diciendo que Lupita hizo mal o bien, no, Lupita llegó tarde, se tardó, yo lo hice primero, Roselín Sánchez lo hizo primero, Cristian de la Fuente lo hizo primero. Nosotros que ni debemos ni perdemos en el tema, en todos los medios, ellos como conductores y yo con los medios que represento, junto con Univisión dijimos, pal caramba, si a mí me hablan de imagen y me dicen, oye, te volviste loca, porque imagen si está con mis universos, que no está, entonces, pues pierdo mi trabajo, pero asumo las consecuencias de una realidad que yo quiero plantear en relación al respeto a mi país. No, ya basta. Vamos a engordarle siempre los cargos gordos a los de allá. Y aquí nos mapulean nada más por la mano de obra que ese señor tuvo en su mentado edificio de mexicanos que se lo construyeron sus Trump Towers, además socio de un gran mexicano como Carlos Lima, que ya hasta lo mandó. Entonces ya, que lo manda Carlos y que lo manda a Televisión, diciendo, ay, yo también lo mando. Ay, no, Lupita, te conozco hace mucho tiempo y te faltaron un par de pantalones para luchar por tu país en un concurso de belleza, punto. Y a ti, Jimena Navarrete, pues no andes cantinfleando, o sí o no, porque si no, asúmelo, pero si sí, uno asume hasta la posibilidad de perder su trabajo, punto. Y alégale, por México, contra esta bola de tipejos como Donald Trump, me canso. Bueno, pues primero sale una cadena de latinoamericanos, que es Univision, y luego una gringa. Ayudándonos, no, nos equivoquemos, pero ni tantito.